muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a un vídeo de overwatch en esta ocasión voy a traer un vídeo diferente un vídeo nuevo un vídeo en el que vamos a tratar temas como el 222 como el roll cube temas como el mmr temas como por qué no subimos nuestro elo tema porque estamos hundidos en la mierda y no somos capaces de subir o sin embargo subimos 10 puntos pero bajamos 50 cositas así que ahora vamos a ver y vais a dilucidar por qué motivo tenéis el elo en la sheet bueno vamos a empezar todo el mundo conoce el sistema ranked de overwatch o por lo menos la mayoría pero muy pocas son las personas que realmente conocen cómo funciona o cómo fluctúa o que se tiene en cuenta a la hora de poder rankear o poder posicionarte en una partida de ranking de overwatch y esto es lo que quiero tratar pues lo que quiero tratar principalmente en este vídeo ya que yo siento una gran frustración porque no soy capaz yo y muchas personas más no somos capaces de subir quizás de platino aún sabiendo que tenemos un elo superior a platino y aquí os voy a explicar claramente por qué motivo ocurren estas cosas punto número uno por el que ocurren estas cosas os voy a dejar aquí una imagen de unas palabras que dijo jesca plan vale que ya muchos que seguimos pero sabéis quién es el señor 10 el dios 10 pues algo que comentó en su momento que bueno que realmente quedó ahí un poco en el aire y tal y es que de todos los modos esto nos lleva al emparejamiento clasificatorio vale el matchmaking el mmr vale esta clasificación es de las cosas más importantes del juego y el emparejamiento ya que significa qué tan bueno eres en overwatch jugando overwatch toma prestado una gran cantidad de conocimientos de otros juegos pero también hace un montón de cosas únicas para el cálculo del mmr y aquí es donde entramos ya en profundidad a medida que cada jugador juega sus partidas clasificatorias mentira error no sólo clasificatorias también este mmr también se regula en rápidas que aquí es donde viene este error o quizá el motivo por el cual no terminamos muchas personas de subir ya que no nos tomamos en la rápida 100% tryharder igual que hace otras personas vamos a seguir a medida que cada jugador juega sus partidas clasificatorias sube y baja en lugares de acuerdo a su victoria y su derrota el sistema es también es extremadamente complicado y hay mucho más en juego aquí no es tan simple el cálculo del mmr en overwatch dicho mmr se empieza a calcular desde el primer minuto que nosotros tenemos una cuenta es decir desde la primera partida que echamos desde el nivel 1 al nivel 25 están ya calculando y recalculando mmr ese como primer punto muy importante os voy a explicar algo principal y fundamental que me ocurrió a mí tenía la cuenta main la cuenta de sefirot vale tengo una cuenta es murph que la puse más alta que la cuenta que la cuenta main vale que se llama fluffy no sé si habéis visto alguna partida en el canal y lo que quiero decir con esto es que por ejemplo yo esa cuenta de fluffy solo la cogí para héroes de healing entonces yo empecé a coger a moira desde el minuto 1 decide del nivel número 1 al nivel 25 estuve jugando con moira tryharder porque cuanto más medallas conseguía y cuanto más puntos de experiencia conseguía antes llegaba al nivel 25 que ocurrió que hice las 10 de posicionamiento en esa primera temporada y me posicionaron en 2000 el 970 y algo no recuerdo el pico vale fue la primera temporada que hice nada más llegar a los 25 puntos con moira ya que la cuenta la hice para gil una vez una vez que habíamos posicionado empezamos a tomarnos de manera más tranquila a prestar las cuentas algunos amigos a probar diferentes héroes hacer otras cosillas que ocurrió con esto que el mm r me empezó a variar el mm r me empezó a bajar de hecho os voy a hacer otro inciso la cuenta la deje en platino la deje en bueno de hecho la cuenta la deje en diamante en 3025 empecé a dejárselo a un amigo tanque y este amigo tanque empezó a probar cosas en plan dps por lo tanto el mm r me bajó me la posicionó me bajó de 3000 a 2235 que ha ocurrido que ahora he vuelto a rankear de manera try harder en el 222 en el roll q y me he visto perjudicado por esta situación ya que en giles con mi moira si mandado 2700 de elo que aún así es bajo con respecto a los 2900 vale me ha bajado 200 el mm r pero cuando yo he posicionado por ejemplo dps que lo he hecho con h con h perdón pues no nos ha puesto un poquito más alto de lo que estaba es decir nos ha pasado de 2235 a 2500 que ocurre con esto que ha detectado que hay ahí que es como si hubiera jugado otra persona diferente pero lo que quiero ir con esto y principalmente lo que quiero llegar como contenido es que overwatch no cambia ni actualiza su m m r en todas las temporadas de hecho no lo hace en ninguna va por cuentas vale tú tienes una cuenta y esa cuenta tiene un mm r que te lo tienes que ir currando tú por lo tanto es bastante complicado subir tu mm r ya que yo por ejemplo de manera de manera específica y utilizó la rápida para probar héroes para disfrutar para pasármelo bien como a mí con amigos y cuando entro en ranked boy try harder me gusta ganar siempre me gusta ganar entonces aquí tenemos el problema del mm r me perjudica porque cuando hago rápida bajo el mm r pero cuando hago ranked subo un poquito el mm r pero lo que ocurre con esto es que cuando me meto en ranked y hago las partidas cuando subo de elo me ponen 12 15 27 el o de victoria pero cuando pierdo pierdo 32 35 o 47 siempre pierdo más elo del que gato en una partida puedo ganar 25 de lo que si la siguiente la pierdo pierdo 37 siempre me ocurre no sé si os ocurre a vosotros también es decir por eso quería hacer este vídeo para haceros esta aclaración de por qué ocurre esto y por qué es muy difícil que salgamos de esta mierda de elo en el que posiblemente pues estemos posicionados algunos no seáis capaces de salir de oro otros no seáis capaces de salir de bronce otros no seáis capaces de salir de plata otros no lleguéis a platino otros os queréis ahí fluctuando por diamante pues es básicamente por este motivo que os estoy contando ahora mismo cuando os he comentado ante el tema del mm r quería llegar a este punto al punto del rock y al punto del 222 y al punto de que está ocurriendo a ver os quiero explicar una cosita cuando por ejemplo vosotros tenéis el mm r ya situado en un elo si si hacéis el ranking vale si hacéis ranking en el rol que con los distintos roles con daño con healing y con tanque os daréis cuenta de que vuestro elo está más o menos fluctuando sobre 100 puntos arriba 200 puntos abajo 200 puntos arriba y esto es lo que viene ahora a decir o a poder destruir el famoso rol q por qué motivo porque hay gente que sólo jugaba dps si ahora quieren coger healer y le han dado un 3500 cuando realmente él si es dps 3500 esa persona va a traguear esa persona te va a reventar la partida y por qué motivo te va a reventar la partida pues es muy sencillo esa persona quizás tenga un mail ya sea main healer main tanque main dps entonces su elo suelo en suelo en su main en su main personaje va a ser 3900 por ejemplo pero en el momento que se salga de su main personaje salvo que sea a lo mejor una persona flex que pueda jugar diferentes roles o que maneje todos los héroes de maravilla lo más probable es que esa persona cuando juegue algo que no sea su main no va a estar por suelo va a estar mucho por encima del nivel que él va a poder dar con los diferentes personajes entonces esto va a hacer que si blizzard no resetea el mmr o no resetea los elos y empieza a hacer una nueva recalificación de mmr en todas las personas o lo empieza a enfocar de otra manera es muy probable que la gente acabe cansada o que la gente acabe reventada de overwatch ya que es muy frustrante ver como tú sientes o como tú tienes la necesidad de subir de nivel o tú sabes que está fuera de tu nivel pero sin embargo estás tú estás tú solo intentan matar a cuatro personas haces cuatro piques y de los dos piques restantes matan a las seis personas realmente eso es súper frustrante y esto es lo que puede ocurrir como ya hemos visto quizá en otros vídeos anteriores míos o en algunos directos míos que por ejemplo yo me he hecho tres o cuatro picos pique con ron hot que es mi main y que creo que está pues casi diamante vamos a decirlo así vale no vamos a aspirar mucho más pero bueno para que tampoco diga me habéis sobrado séfido no no habéis sobrado mi rojo creo que pues diamante realmente en los directos anteriores me podía hacer cuatro pique y al final las dos personas que quedan restantes con poder coger todo el punto ya que los tres compañeros míos de mi equipo los cuatro compañeros de mi equipo no han estado a la altura del elo correspondiente porque a lo mejor jugaban otros me indiferente no tiene nada que ver de hecho en esta beta encuentran muchas personas en la cola de partida o en la propia partida que te dice que ellos vamos de chill vamos a jugar pero tranquilo tío es que este no es mi main pues si no es tu main quizás tendrías que tener un poquito menos de elo porque si por ejemplo tú eres main dps o main tanque y tú ahora te posicionas en platino de healer lo más probable es que tu healing no sea suficientemente bueno como para que yo pueda rendir en la partida o como para que yo tenga que estar constantemente mirando si hay paquetes de vida si hay health pad o si tengo tres enemigos y no me están curando lo suficiente entonces esto es básicamente lo que os quería traer en el vídeo y lo que os quería transmitir os quiero transmitir que error que hace un cambio total del mmr o hace un cambio total de elo con lo más probable es que overworld termine por reventarse o mucha gente deje de jugar y vuelva la frustración que volvieron en otras temporadas anteriores ya que otra gente pues entra un poco a haceros jugar a probar diferentes roles y entran de chill cuando realmente al entrar de chill suelo debería de ser inferior en este caso revienta la partida y bueno esto es todo espero que os guste mi explicación del mmr un poco del elo que entendáis un poco más la situación o la frustración o que sepáis porque no salimos de esta mierda y nada nos vemos los próximos vídeos espero que os guste ya sabéis darle a like compartir y suscribiros que ayuda muchísimo al canal y nos vemos esta semana en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y adiós